7 cosas que los narcisistas hacen cuando pierden la empatía Los narcisistas siempre se sienten atraídos por los empáticos, ya que estos son los mejores para brindarles suministros narcisistas. También los narcisistas disfrutan de estar cerca de los empáticos porque pueden alimentarse de su energía positiva. Esta relación se puede describir mejor como una relación parasitaria unilateral, porque solo los narcisistas se benefician de la relación, mientras que los empáticos sufren tortura emocional, física y mental. Esto sucederá mientras un empático permanezca en la relación. Los empáticos en su naturaleza tolerarán e intentarán cambiar el comportamiento del narcisista, pero estos nunca estarán dispuestos a cambiar. Con el tiempo, un empático se da cuenta de los efectos dañinos de esta relación tóxica y se arma de valor para salir de ella. Cuando esto sucede, los narcisistas reaccionan negativamente porque jamás les gusta perder. Por eso, en este video, te muestro las 7 cosas que los narcisistas harán cuando pierden a un empático. Comencemos. 1. Entran en pánico. Cuando los narcisistas pierden a un empático, les entra el pánico porque han perdido el control de algo que saben que no les gusta perder. Siempre les gusta estar a cargo y en control de todo, personas, eventos o situaciones. También preferirían que fueran ellos quienes dejaran al empático, y no al revés. Por lo tanto, cuando un narcisista pierde a un empático, entran en pánico y sienten una sensación de derrota. 2. Negocian. Suplicar puede parecer lo último que los narcisistas querrían hacer, pero lo harán. Los narcisistas harán cualquier cosa para ganar u obtener el control que han perdido. Sin embargo, no te dejes engañar por esto. El narcisista no está suplicando por remordimiento o culpa por sus malas acciones, sino él o ella está suplicando recuperar lo que ha perdido y restaurar su orgullo. 3. Negación. Otra cosa que harán los narcisistas cuando pierdan a un empático es negar la realidad de la situación. Negarán esto a las personas que los rodean solo para salvar su orgullo y reputación. Fingirán que todo está bien para que la gente no sepa sobre la situación y reconozcan su derrota. 4. Atacan. Una de las cosas en las que los narcisistas son muy buenos es atacando. Por lo tanto, cuando pierden a un empático y han intentado todos los medios necesarios para recuperarlo, incluso suplicar, y no han logrado su propósito, usan medios más agresivos. Esto podría ser amenazas, chantajes emocionales, intimidación, abuso emocional o físico y demás. 5. Fingen ser buenos. Los narcisistas también pueden optar por medios pretenciosos para recuperar a una persona empática. Podrían adoptar nuevos comportamientos o rasgos para hacer las cosas de manera diferente, actuando como si hubieran cambiado. No te dejes engañar. Los narcisistas no cambian y nunca están dispuestos a cambiar. En su lugar, solo fingen ser buenos para recuperar lo que han perdido debido a sus malos rasgos. 6. Tratan de sentir lástima. Como es típico en todos los narcisistas, les gusta ser el centro de atención. Por lo tanto, cuando pierden a un empático y parece que la culpa es de ellos, rápidamente cambiarán las cosas, jugarán a la víctima y harán parecer que el empático les hizo daño. Harán esto para atraer la autocompasión y toda la atención hacia ellos mismos. 7. Hacen un acto de desaparición. El suministro narcisista es como una droga para el narcisista. Si no puede obtenerlo de ti, lo obtendrá de otra persona. Cuando hayan utilizado todos los trucos de manipulación y aún no puedan hacer que vuelvas, suelen desaparecer de tu vida. Es posible que desaparezcan con la esperanza de llamar tu atención y consideres volver a tratarlos nuevamente. O desaparecerán de verdad en busca de nuevos suministros. En este caso, probablemente nunca más los volverás a ver. En conclusión, los narcisistas nunca están dispuestos a dejar ir a un empático porque nunca aceptarán la derrota. Por lo tanto, cuando pierdan a uno, harán cualquier cosa para recuperarlo o lastimarlo. Así que siempre sé cauteloso y nunca mires atrás cuando decidas alejarte de un narcisista. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te gustó, déjanos un comentario y comparte esta información para que más personas puedan mejorar sus vidas. Hasta un próximo video.